Hola, mi nombre es María Ruiz, soy agente inmobiliario de Navarra Viviendas y ahora mismito te voy a explicar cómo es este inmueble. Bueno, pues os vamos a enseñar este piso tan cuco, ¿vale? Como podéis ver, la puertita de entrada que la tienen una monada toda pintadita, su puerta blindada, como veis, suelo de parquet, las puertas son de esa peli, está pintadito y esto sería lo que es el salón, ¿vale? ¿Veis? Están dos sofás bastante majitos con el mueble, con su tele y tendríamos lo que es una terracita bastante maja, bueno, ya veis, es una terraza bastante grande con vistas, ¿vale? Que son unas vistas abiertas, no son vistas cerradas. Os hago una imagen desde el salón, desde el otro lado, que tiene su comedor, sus sillas, ¿vale? Lo bueno de aquí, pues que está la cocina justamente lo que sería enfrente, ¿vale? Tenéis la cocinita con una mesa bastante majita, con dos sillas, su tendal que está ahí fuera, ya lo veis, con su ventana y estaría la vitro, el horno, lavadora, tenemos aquí lo que sería el frigorífico, los armarios, para que veáis, dispone de calefacción. Vale, pasaríamos lo que es el pasillo, ya veis qué bonito, hola, ¿qué tal? Y pasaríamos a lo que es una de las habitaciones, ¿vale? Esta habitación, tal como la veis, se quedaría lo que es amueblado, ¿vale? Y daría lo que es la ventana, daría lo que es la terraza que hemos estado viendo antes. Después tenemos justamente al lado otra habitación que da también al mismo sitio, sería orientación más o menos, sería esta sur, o sea, digamos que es sureste, ¿vale? Con una cama de matrimonio, sinfonía, un armarito bastante majo, de dos cuerpos, o sea que la habitacióncita es bastante maja, ya veis que cabe una cama de 1,35 hay, pero cabría una de 1,50 sin ningún problema, ¿vale? Lo que sería aquí en el medio, pues tendríamos lo que es el cuarto de baño, ¿vale? Con su ducha, cerradita, que está bastante bien, no es una ducha pequeña, ¿vale? El pasillito, que lo tienen muy mono, para que veáis, esta sería lo que es la entrada, por donde hemos venido, estas son a mano derecha, según bienes, las dos habitaciones, en el centro estaría lo que es el cuarto de baño, y luego las otras dos habitaciones, también que tienen prácticamente tres habitaciones, son para camas de 1,50, esta en este caso además tiene un armario empotrado, bien chulo, con sus espejos y tal, ya veis que bastante bien, y esto daría, las ventanas, ya veis que muy luminosas, son todas de aluminio, ¿vale? Pues daría lo que es, digamos, la entrada del edificio, ¿vale? ¿Veis? Esto es lo que sería la entrada del edificio, como es el último, pues la verdad que luz tenemos toda la del mundo, y vistas también, ¿vale? Bueno, y ya pasaríamos a la última habitación, también, que como vais a ver, pues también dispone de una cama de, bueno, esta puede ser de 1,5, pero bueno, creo que una de 1,35 cabe sin problema, ¿vale? Con sus dos mesillas y su armario, que es dos cuerpos y medio, pero vamos, entraría otro armario majito también, como de 1, habrá unos 60, una cosa así, y también la ventanita, digamos, queda en el mismo sitio que la otra habitación y la cocina, ¿vale? Entonces, pues, esto sería el pisito que está, ya veis, muy coqueto, para entrar a vivir, solamente traer vuestras cositas y ya está, animaros a visitarlo.